Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar la fecha y la hora en Asus ZenFone M2. Para eso hay que abrir la aplicación ajustes. Ahora más abajo hay que abrir la pestaña sistema, es la última. Aquí pulsamos fecha y hora. Y para cambiar la fecha y la hora hay que desactivar esta opción, fecha y hora automáticas. Pulsamos aquí y ya podemos establecer fecha y hora. Pulsamos aceptar. Con zona horaria pasa lo mismo. Desactivamos esta opción y ya podemos elegir zona. Salimos de aquí. Los cambios ya están introducidos. Y como puedes ver aquí la fecha y la hora ya están cambiadas. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!